La cristiandad agoniza en Irak y Siria ante la pasividad del mundo. Es lo que ha denunciado el Papa en un mensaje al cumplirse un año de la invasión del Estado Islámico en la llanura del Nínive en Irak. Pidió a la comunidad internacional que no asista muda e inerte ante estos inaceptables crímenes. La Iglesia está trabajando desde el comienzo de estas dos crisis para paliar el sufrimiento de estas víctimas inocentes. El 17 de septiembre el Pontificio Consejo Corunum volverá a reunir en Roma a las instituciones humanitarias cristianas que trabajan en la zona. Lamento que este aspecto humano se olvide de alguna forma porque parecen más importantes las maniobras políticas relacionadas con el conflicto y sobre todo las maniobras militares. Me parece importante que toda la opinión pública mundial vea que detrás de esta guerra hay muchas personas que sufren y este es el dato más alarmante. El Pontificio Consejo Corunum ha trabajado allí desde el comienzo del conflicto haciendo presente la preocupación y el consuelo del Papa. Símbolo de esta atención especial es el proyecto relacionado con el pabellón de la Santa Sede en la Expo de Milán, por el que ya han pasado más de 600.000 visitantes. El dinero recogido en el pabellón de la Santa Sede en la Expo de Milán se destinará a proyectos educativos para niños refugiados de Siria e Irak que estén en Jordania. Desde el verano pasado la situación en Irak también desangra la región debido a la crisis humanitaria causada por la invasión del Estado Islámico. Las dos crisis están relacionadas, es decir, los refugiados que salen de Siria van a Jordania y los que se marchan de Irak también van a Jordania, por tanto, digamos que las dos crisis se tocan. Es precisamente Jordania el país que más refugiados está acogiendo, tiene seis millones de habitantes y acoge a dos millones de refugiados. Para examinar cómo seguir colaborando en esta tragedia tendrá lugar esta reunión de septiembre a la que asistirán anuncios representantes ortodoxos de Siria y Líbano, el cardenal Zandri y el subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, Stephen O'Brien. ¡Gracias!